La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias, son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones. Tema 1. Vive extraterrestre. Religión. Control mental. Esclavitud moderna, entre otros. Tendremos comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Pondremos en la mesa teorías probables, análisis, investigaciones, todo en búsqueda de La Verdad Oculta. La Verdad Oculta Radio TV. Producido y conducido por Javier Zampallo. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Bueno, y estás haciendo este trabajo que es muy bonito, que es ayudar a las personas y a los niños, metiendo esas semillitas que tú dices, y con una meditación guiada. ¿Tú crees que pudiéramos hacer una pequeña meditación para las personas? Porque también hay mamás que están con el pendiente de poder ayudar a sus hijos que están viendo este video. O señores, papás, padres de familia que a lo mejor están viendo este video y su hijo y su hijo está al lado. ¿Tú crees que pudiéramos hacer algo? ¿Una pequeña meditación guiada para poder ayudar a más personas? Claro, claro. Voy precisamente, podemos hacer el trabajo de respiro, lo que expliqué antes, y voy guiando. Así como lo hago en las escuelas o en otros lugares, como unas semillas que uno puede después repetir. Perfecto. Entonces, te voy a dejar que tú hagas la meditación. Sí, como cinco minutos. Hacemos como cinco, cinco, seis minutos. Nada más invitamos a que se pongan cómodos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahorita nos podemos poner todos muy cómodos. Un segundo que también yo me pongo cómodos. ¿Para que me he interrumpido? Ok, muy bien. Ahora está incómodo. Ojalá que también ustedes estén en una posición muy tranquila, relaxadas. Voy repitiendo. El trabajo de respiro es inhalar amor, sentir el amor físicamente. El aire que sentimos en nuestra nariz es amor, no es solo aire. Una pequeña parte de lo que percebemos es aire, pero no solo. Entonces, tratamos de ser conscientes del fluir de la vibración físicamente en nuestro cuerpo físico. Entonces, esta aire que entra, que también es amor, y sobre todo es amor, empieza a moverse físicamente poco a poco en todo nuestro cuerpo físico. Si tenemos pensamientos, distracciones o ruidos exteriores, ruidos también, dolores físicos, emociones, dejamos expresar todo y luego lo inhalamos, lo amamos, lo integramos. Entonces, por ejemplo, en casos de fastidios físicos, se van sentiendo fastidios físicos, dejan que el fastidio, la distracción física se anda manifestando sin mover el cuerpo, simplemente inhalando en el punto del cuerpo físico que nos hace sufrir, o nos hace, en este momento nos hace distraernos. Y inhalamos ahí, poco a poco, el dolor se va a calmar solito. Entonces, cualquier distracción mental, emocional, física o ruidos exteriores, no intervenimos, dejamos que se expresen y luego inhalamos, integramos con amor. Entonces, yo ahorita empiezo a guiar y les pido a todos de cerrar los ojos muy naturalmente y empezar a bajar el ritmo del respiro. Bajamos naturalmente, sin ningún esfuerzo, el ritmo del respiro. El respiro de amor, el respiro de luz, inhalamos amor, inhalamos paz. Percebemos el amor que ingresas y camina en nuestro interior. Cualquier pensamientos, cualquiera emociones, cualquiera percepciones físicas, dejamos que se expresen y luego la inhalamos. Inhalamos, inhalamos paz. Percebemos físicamente el amor que ingresas en la nariz, en toda la cabeza. Percebemos el amor que ingresas en el cerebro, que se expande, se relaxa. Percebemos el amor que ingresas en nuestros ojos. Que se agranda, se relaxa profundamente. Percebemos el amor que ingresas en nuestros dientes, en nuestros cuellos. Que se andan expandiendo, se andan liberando de todos los tensionamientos. Seguimos percibiendo el amor universal, el amor de las plantas, de los animales, de madre naturaleza. que ingresas en nuestros toras, que ingresas en nuestros brazos, percibimos en nuestras piernas, en nuestro interior. Percebemos el amor, el amor de los árboles, de las plantas, de los animales. Que ingresas y camina en nuestro espíritu, en nuestras piernas. Percebemos que todo fluye, todo camina en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Cualquieras pensamientos, cualquiera emociones, cualquiera percepciones físicas, dejamos que fluya. Percebemos de amar, de enviar amor a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestras mamás, a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos. Inhalamos amor, enviamos este amor a todas las escuelas, a los maestros, en el trabajo, en toda la ciudad. Amamos, expandimos, nuestras capacidades de amar. Inhalamos amor, inhalamos paz, inhalamos tranquilidad, en imágenes de amor, inhalamos tranquilidad. Amén. 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 Muy despacio. Poco a poco, regresamos en el cuerpo físico, sin correo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonita meditación para poder estar en contacto con uno mismo! Sí, es un ejemplo. Y todos lo podemos hacer, aprender a hacer solos, ¿no? Poco a poco, haciéndolo diariamente como 5 o 10 minutos diario, empezamos a fortalecer el contacto con nuestro interior. También, sí, tenemos mil en mil pensamientos. En casos muy difíciles, que es la normalidad. Pero poco a poco, días después, días, mejoramos, mejoramos, hasta que no llegue el momento donde empezamos a experimentar una paz muy profunda. Entonces, hay siempre una cuestión de voluntad. Yo quiero estar mejor, yo quiero mejorar a mí mismo, amarme. Y amarlos cercanos, y también lo que no son cercanos. Es una pulsión, una pasión, algo que yo siento. Y que cada ser humano siente en su corazón. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Entonces, la voluntad de hacerlo lo más posible, eso ayuda muchísimo. Pero ahí está cada uno de nosotros, su libre arbitro. Claro. Y es tan importante estar en contacto con uno mismo, así como lo estabas haciendo en silencio, con la respiración. Y tan, se podría ver tan fácil, pero tan difícil a la vez. Porque, pues ya todos, pues salimos con los mp3, y estamos escuchando música. O computadora. O computadora, y ruido por todos lados. Y no nos damos el tiempo para poder interiorizar y escuchar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Exacto. Así es. Así es. Puede ser que... Dime. Tiene que ser una búsqueda, un acto de voluntad individual. Cada uno de nosotros puede cambiar a sí mismo, y también puede cambiar el mundo. Entonces, si tú cambias, yo cambio, si cambian, lo amamos todos. Poco a poco, todo el mundo puede dar un cambio maravilloso. Y es que es inventar el amor. Si te gustó nuestro trabajo, ayúdanos a crecer, dando un me gusta, un comentario, y compartiendo este video. Agregarnos en tus redes sociales, como La Verdad Oculta Radio TV. Te recomendamos visites las demás interesantes entrevistas en este canal. Gracias.